Mierda, acabo de regresar. Está bien, yo tú me quieres sacar de la plataforma. Está bien, que me saquen. Por lo menos muero parado. Muero diciendo lo que tenía que decir, loco. Mira qué bonito, está en la esquina de mi casa. Muero parado, loco. Las cosas que no digas tú las escribieron. Si los griegos no hubieran escrito lo que escribieron. A mí me sorprende mucho la conquista de Alexander the Great. Si no me equivoco, en castellano se dice Alejandro Magno. Corríjame si estoy equivocado. Él va tomando toda la zona de Persia, ¿ok? Irán, Irak. Pero en algún momento hace un viraje. En invierno. Y se encuentra con... ...con el encumbrado que da la India. No la parte de la China. No esa parte que está peleada con la India. Si no, un poquito más bajo por la zona de Tiza. Donde... ...hidolatraban a un dios... ...el dios del vino, ¿ok? El dios de... ...de la bebida del vino. ...de Dionisius. Y... ...Alexander the Great decide tomar la India, loco. Es una aventura, pero por Dios. Una cosa increíble. A mí... ...a mí... ...esos temas me parecen fascinantes. Alexander the Great no era griego, era de Macedonia. Macedonia es un país que en la actualidad existe. Está encima, en la parte norte de Grecia. Por supuesto que hablan griego. Son también sirofenicios, ¿ok? Cosa curiosa, en la Biblia se relata, en vida de Jesús, en, si no me equivoco, en la parábola, en el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob. Bueno, no sé, corréjanme ustedes si estoy equivocado. Unos sujetos querían hablar con Jesús. Jesús generaba mucho entusiasmo dentro de la comunidad. Y Jesús, curiosamente, hablaba griego. Habría... hablaba arameo, hablaba hebreo y hablaba también griego. Es más, la Biblia fue escrita también en griego, en arameo y en hebreo, ¿ok? No sé si Juan, en la isla de Patmos, siendo muy viejito, escribe el Apocalipsis en griego, ¿ok? Corréjanme también si estoy equivocado. Creo que sí. Josephus escribe en arameo y escribe en hebreo. En hebreo, Josephus era un historiador judío, secular, que nace a la muerte de Cristo, ¿ok? En el 32, 33, 34. El tema es que Alexander the Great acomete esta locura de intentar conquistar la India, ¿ok? No puedo hablar mucho porque me he quedado ahí. Qué tarado soy. Creo que no... corréjanme... Ay, me he quedado ahí, estoy en la página 250 y pico. Justo me he quedado ahí. Bueno, sí, 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 sí. Lo cierto es que al rey de la India, porque el rey de la India conquista esa fracción de la India. Porque tenía muy buenos generales, ¿ok? Al rey de la India no lo quiere humillar. Y no solamente lo deja siendo rey, sino que además le extiende su territorio. Pero le deja algo muy interesante. Era muy muchachito Alexander the Great, ¿ok? Comienza a los 21 años... Tendría como 24, 25. Muere joven. Muere más jovencito que su padre Filippo, ¿ok? Le deja su reinado, le extiende el territorio, pero le deja la humillación de haber perdido una batalla con Alexander the Great. No sé si continúa conquistando más territorio, si desciende un poco más. Creo que no, creo que de ahí se retira y vuelve a Macedonia. Corríjame si estoy equivocado. Esa parte, esa fracción de la historia no la conozco, ¿ok? Estoy recién haciendo lectura. Y lo que yo conozco es un poco lo que conoce el ego, el ego medianamente académico. Pero esa parte no la... Yo no les quiero mentir, ¿ok? No, no, no. No podría, en realidad. Aparte, no sé si... Por dónde regresa, si regresa por... The Line of Action Control, que es la parte de China. Hace un retorno por... Por Irán, Irak. Baja Mongolia, por la parte inferior de Mongolia y otra vez regresa a Palestina, a la parte de Samaria. Para pasar a las costas del antiguo Israel, ¿ok? Palestina, Judea, Samaria. Y regresa por el Mediterráneo, finalmente. Bueno, por Egipto. Tendría que haber pasado por Egipto y regresa por el Mediterráneo y regresa a Grecia. Ahí se puede encontrar con... Con otras islas. Y después, la misma península de Grecia, ¿no? Para después subir a Macedonia. No sé si así se cuenta la historia. Lo cierto es que... Fue una locura lo de Alexander de Grey. Aparte, el rey de la India lo esperaba con 150 elefantes de guerra, loco. Entonces, Alexander de Grey se las ingenia para derrotar primero a la tropa de este rey hindú. Y después liquida a una fracción de los elefantes. Pero deja muchos elefantes vivos, ¿ok? Que no se roben mis... Es fundamental para hacer jogging. YouTube me da a mí un scope... Scope quiere decir una... Un espectro muy reducido, ¿ok? A mí no me pueden sacar mucho por YouTube. Porque yo digo... Yo digo muchas sandeces, ¿ok? Y YouTube... A un guarango de mierda como yo no le va a dar mucha salida. Y está bien, es su casa, loco. Cada uno domina su territorio, ¿ok? Está bien, así tiene que ser. Cada uno domina su territorio siempre respetando la autoridad. Tienes que respetar la autoridad. YouTube se comunicó conmigo ayer y me dijo... Te vamos a censurar esto, esto... Está bien, sí. La última... Si quieren, quítenme el canal. No me importa. No me importa. Pero está bien, en tu casa mandas tú, loco. En tu casa... En tu casa mandas tú. Ese es el problema cuando te quitan... Te quitan algo que es tuyo. Cuando estaba haciendo el video a Susan, le iba a poner de nombre Macarena. Macarena es un nombre... Típicamente chileno. Por supuesto que existen Macarena en todas partes del mundo, en lengua hispano. Pero Macarena es un nombre típicamente chileno, ¿ok? Ahora bien, mientras hacía jogging, dije... Puta madre, les tiro una de estas. El tema es que Macarena es la polola de Patricio. Y ahí se complica todo. Porque Patricio es otro nombre típicamente chileno. Y dije... Puta madre... Pobre Patricio, ahí... Reducido a... A una nimiedad ahí en el baño, ¿no? Robándole a Macarena a tocarle las nalgas. Y no quise caer en esa... En esa chanchada, ¿ok? No quise hacer eso. Ay, porque después van a decir... Ay... El nocentrista... ¿Cómo me dicen en Chile? Dicen que soy un... ¿Cómo me dicen? Un resentido. Un resentido. Bueno, yo tengo mucho odio en el corazón. Eso es cierto. Yo soy una persona muy vengativa. También es cierto. Pero resentido no. Resentido no. El... 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 El concepto en el Perú de resentimiento, de resentido, es el acomplejado. Porque es el término que se utiliza en el Perú, acomplejado. Y en Chile se utiliza resentido. ¿Cómo hay países que no tienen... No tienen ese... 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 Ese concepto. Por ejemplo, en la Argentina. No se utiliza ninguno de los dos términos. Sí se utiliza, por supuesto, ¿no? Pero no con la... Con la beligerancia con la que se utiliza en... Tanto en Chile, en resentido, como en el Perú, el acomplejado. Es un país más compacto. Pero independientemente de sus problemas financieros y de los gastos inútiles de los argentinos. Es un país que no tiene ese tipo de problemas, ¿ok? Yo les he hablado mucho del tema. Pero ahí... Ahí está Macarena. Macarena... Ahora... Aquí entre nosotros. Es muy difícil que Macarena sea un 10. Y entonces... Ahí iba a generar otro problema. ¿Cómo le vas a poner un 10 a Macarena? Una chilena no creo que llegue a un 10. 7.5 como mucho. Pero... El pobre Patricio... Ahí, humillado de rodillas en el baño. Pidiéndole a Macarena tocarle las nalgas. Con un 7.5 es un rey. Imagínense ustedes. Con un 7.5... La sacó barata, loco. Demasiado culo para Patricio. Demasiado culo para Patricio. Demasiado culo para Patricio. ¿Podrá Patricio, loco? Sí, sí. ¿Por qué no lo puedo? ¿Por qué no le pongo? Bueno, nunca se sabe, ¿no? De repente, loco. La madre me acuerdo del gol de Vidal. El 2-0 en Santiago. El 2-0, claro. Primero nos metieron a nosotros 2-0. Y nosotros le devolvimos la cortesía en Lima. Yo estuve en Lima en aquella ocasión. Pero el gol de Vidal... A Gallese fue una humillación total. Nunca me lo... Ese fue el 2-0. Es más, creo que Vidal anotó el primer gol también. Fueron dos goles de Vidal. Corríjame si estoy aquí dejo. Pero fue un golazo. Es decir, no tendría que... Que minimizarlos tanto porque... Ahí me tapó la boca. Realmente me quedé loco. Y dije, puta madre. Gallese ni la vio. No la vio, no la vio, no la vio, no la vio. De repente puede el pobre Patricio, loco. Hace un esfuerzo, loco. Y mira ahí, feliz con su 7.5. Puta madre. 7.5 para Patricio. Mierda. La polola del 2024. Bueno, ahí los dejo. Dios les bendiga, ¿ok? ¡Gracias! Gracias.